Hola a todos y bienvenidos al trastero de la historia. Hoy nos toca Hetty Green, la bruja de Wall Street. Antes de nada, si no me conocíais, no olvidéis suscribiros. No os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y ya, si los vídeos os gustan mucho, tocaré la campanita. YouTube os avisará siempre que saque un nuevo vídeo. Ser un tacaño, ser un rata, ser un ruin, ser un pesetero, ser un agarrado, ser un roñoso, ser un avaro, ser de la cofradía o de la virgen del puño cerrado. Dios mío, qué rico es el español cuando se trata de calificar a alguien. Seguramente habréis escuchado estas expresiones más de una vez, refiriéndose a personas que no te dejan ni unos céntimos, o que si te los dejan al día siguiente te están pidiendo que se los devuelvas. Y a pesar de que la persona avara siempre es asociado con el hombre multimillonario, como puede ser el famoso Ebenezer Scrooge de los cuentos de Navidad de Dickens, o el aún más famoso señor Barnes de los Simpson, estoy más que seguro que en vuestro círculo de amistades o familiar también tenéis a una persona así. Vamos, que todos conocemos a una persona tacaña. Y si no la conocéis, lo más probable es que esa persona seáis vosotros. Pues sí, amigos, por si no lo habéis notado, hoy hablaremos de dinero. Bueno, más bien de un personaje que antes de gastar un solo dólar lo pensaba mucho. Pero mucho, mucho, llegando incluso a extremos inimaginables. Eso sí, su habilidad para desenvolverse en el mercado financiero fue única, llegando a ser la mujer más rica de América. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho en esto porque no soy ningún experto en economía. A lo que iba. Como bien habréis visto en el título, hoy hablaré de Hetty Green, a quien se llamó la bruja de Wall Street. Nuestra protagonista nace en Massachusetts, en el año 1834, en el seno de una familia adinerada, con el nombre Henrietta Howland Robinson. Bueno, adinerada sería quedarse un poco corto. La verdad es que su familia dirigía la empresa ballenera más importante de los Estados Unidos. Y sí, entonces las empresas dedicadas a la caza de ballenas eran tremendamente rentables. Y por si a alguno se le ocurre, no, no estoy defendiendo la caza de ballenas. Lo que sí digo es que hay que ponerse en el momento histórico de cada personaje. Juzgar hechos de hace casi 200 años con la mentalidad actual me parece una soberana... Bueno, pues después de este pequeño discurso continuó. Su hermano murió siendo solo un niño, convirtiendo a Hetty en la única heredera. Su padre dirigía la empresa y su madre siempre fue una persona de salud delicada. Esta situación hizo que desde muy temprana edad, unos seis años, pasase largas temporadas con su abuelo. Quien no, no jugaba con ella ni le cantaba nanas. Ambos pasaban el tiempo leyendo noticias sobre el mundo financiero. Este le explicaba cuáles eran buenas inversiones y cuáles no. Y sí, habéis oído bien, con seis años empezaba a aprender todo sobre el mundo financiero. Hetty continuó desarrollando sus habilidades financieras con su abuelo y también con su padre. Hacía de secretaria de ambos con tan solo 10 años y a los 14 era la encargada de la economía del hogar. Su padre murió en el año 1865, dejándole en herencia la cantidad de 5 millones de dólares. Bueno, sé que esta cifra se discute mucho y es que hay muchos datos sobre su vida, sobre todo los económicos y personales que se exageran demasiado, probablemente para que casen mejor con su leyenda. Como decía, heredó una enorme cantidad de dinero de su padre e incluso se enteró de que una tía suya había dado en herencia dos millones de dólares para que el Estado las invirtiese en obras de caridad. ¿Y qué creéis que hizo Hetty al enterarse de este noble gesto por parte de su tía? En efecto, peleó judicialmente para recuperar ese dinero. Y de hecho terminó consiguiendo gran parte. No sé por qué esta actitud me recuerda a cierto personaje de la televisión. Vale, ¿y cómo llegaría a convertirse en la mujer más rica de América en una época en la que las mujeres ni siquiera podían votar? Bueno, sí que es cierto que heredar una amplia fortuna ayuda, pero nada te asegura al 100% el futuro. Existen miles de casos parecidos o incluso gente que se saca la lotería y a los pocos años termina arruinada. Pues su estrategia de negocios era la compra-venta de bienes raíces, es decir, de una propiedad física, otorgar préstamos y también invertir en la bolsa de valores, especialmente en dos sectores que a mediados del siglo XIX eran un valor seguro en Estados Unidos, la minería y el ferrocarril. En su vida personal se casaría en el año 1867 con Edward Henry Green, un miembro de una familia adinerada de Vernon. Pero antes de casarse… Exacto. Su marido tuvo que firmar un contrato prenuptial, renunciando al dinero de Hetty. Hoy en día esta práctica es más habitual, pero ya os digo que entonces era casi inexistente. El matrimonio tendría dos hijos, Edward y Harriet Sylvia. Vivieron en Londres y en Estados Unidos, mientras que Hetty seguía haciendo crecer su patrimonio. Hasta que en el año 1885 su marido haría algo imperdonable. A punto estuvo de hacerle perder su fortuna a Hetty. Obviamente Hetty conseguiría salvar su dinero, pero su matrimonio se acabó. Se mudaría con sus hijos a Nueva York para seguir trabajando en sus negocios. Y en esta etapa es donde se cuentan sus historias más conocidas. Algunas de ellas sí que son ciertas, pero otras son exageraciones o invenciones, probablemente lanzadas por su competencia, quienes la temían y envidiaban. O incluso por las secciones del cotilleo de los periódicos de la época. Se cuenta que usaba vestidos de algodón negro, lo cual era visto en la alta sociedad como un símbolo de avaricia. Y cuando los mandaba a lavar, pedía que solamente lo hiciesen en los bajos del vestido. Esta característica en su vestimenta sería lo que le valdría el apodo con el que pasaría la historia. Gestionaba sus inversiones desde una oficina situada en el Chemical Bank de Nueva York. Y todos los días almorzaba avena, la cual calentaba en un radiador. A ver, no voy a ser yo quien critique el ahorro, pero esto ya es pasarse. Obviamente siempre vivían apartamentos tremendamente austeros, y siempre alquilados, por supuesto. Con el fin de pagar los mínimos impuestos posibles. Y obviamente en ellos no se ponía ni la calefacción ni el agua caliente. Estas anécdotas, fueran ciertas o no, no pasan de eso. Simples anécdotas, que nos pueden hacer más o menos gracia. Pero también se llegó a contar que la propia Getty se negó a contratar un médico para que le tratase una herida a su hijo. Y este hecho hizo que perdiese la pierna. Esta historia, pese a que es muy popular, fue desmentida por la Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra con la siguiente frase. Amaba a su hijo y lo llevó a muchos médicos para que le curaran la pierna. Se trató de una exageración como muchas de las historias que se cuentan sobre ella. De hecho, nuestra protagonista sí que se preocupaba de la salud de sus familiares. Incluso no dudó en cuidar de su marido, del cual se había separado ya hace años, cuando éste enfermó gravemente. Y permaneció a su lado hasta su muerte en el año 1902. Getty continuaría con sus negocios, especialmente durante la crisis financiera que tuvo lugar en Wall Street en el año 1907. Otorgó préstamos financieros incluso a la propia ciudad de Nueva York, a la que llegó a prestarle un millón de dólares. Getty Green murió en 1916, habiendo amasado una fortuna de unos 100 millones de dólares. Lo que hoy en día equivaldría a unos 1.600 millones de dólares. Le dejó toda su fortuna a sus dos hijos y, por resumirlo de alguna forma, su hijo dilapidó toda su herencia en pocos años y su hija dedicaría toda su parte a obras de caridad. Menos mal que nuestra protagonista no pudo ver el uso que sus hijos dieron de su fortuna. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!